Bienvenidos a los resultados de Costa Rica 3, 4 de junio del 2024 Primer premio 08 Segundo premio 91 Tercer premio 07 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!